Música Ya estamos aquí de regreso en DGSTV, TV Aprendiendo y bueno, después de haber cantado muy a gusto, ¿verdad? Con el Colegio Viedo, que ahorita están aquí, ahora les tocó ser las espectadoras y al Colegio Mark Twain ahora les toca trabajar con un excelente tema. Pues le damos la bienvenida a otras escuelas que se están conectando. Muchas gracias por estar con nosotros y a las que no se han despegado, pues todavía con mayor razón darles las gracias por permanecer con nosotros. Vamos a iniciar este programa presentando de este lado, por favor. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jocelyn y voy en segunda de secundaria. Hola, mi nombre es Ana Silvia y voy en segunda de secundaria. Hola, mi nombre es Fernanda y voy en segunda de secundaria. Mi nombre es Arely y voy en tercera de secundaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Itzel y voy en segunda de secundaria. Hola, soy Alberto, mi nombre es Alberto y voy en tercera de secundaria. Alberto se le olvidó su nombre. No te preocupes Alberto, suele pasar, a mí también me ha llegado a pasar. Vamos a empezar este programa. ¿Qué te parece contigo Alberto? ¿Sí? Bueno, el tema que traen ellos es amor en la secundaria. ¿Qué es el amor para ti Alberto? Bueno, el amor es un sentimiento que se crea hacia alguna persona o hacia algo. Y este, esto no se puede dar de un día para otro. Esto se va conforme las relaciones y demás. Y otro, otro punto importante que tenía mi compañera Arely. Yo creo que el amor más que nada no se puede describir. Siempre tiene que estar, no sé cómo, cómo decirlo. Se tiene que sentir. Exacto. Yo creo que es importante cuando ya sientes que, que está llegando, no puedes decir exactamente como le dijo Alberto, que sea de un día para otro. Porque pues, bueno, no hay amores así. Yo creo que no, no debe existir un amor así. No hay un amor así. Ok, bueno, ya sentimos el amor, pero resulta que en el caso de secundaria es diferente. ¿Cómo es el amor en secundaria? ¿Cómo viven ustedes un amor en secundaria? Bueno, para mí en secundaria no existe el amor. Se basa todo más en el enamoramiento, que consiste en que te gustan las virtudes de la otra persona. Tú proyectas lo que quieres en la otra persona. Idealizas lo que esa persona te puede dar. Más bien lo que tú quieres que esa persona te dé como, no sé, voy a hablar con él tres horas al día y cosas así. Entonces tú mismo lo idealizas. El amor como tal no existe a esta edad. Es muy difícil encontrarlo. ¿Están de acuerdo, chicas? Sí, porque también piensas que a esta edad todo es bonito y piensas que la persona te va a llenar. Y en realidad no es así. Bueno, sería como que un amor no sería, sería nada más por vernos por fuera, nada más simplemente ver las cosas que para nosotros nos gustan, que creamos que son como nosotros y saber que podemos obtener algo de esa persona sería como nada más un simple gustar porque no tenemos la madurez para sentir que es el amor. Ok, a ver, ¿qué pasa? Estamos en salón de clases o en el descanso y resulta que nos damos cuenta que hay alguien del sexo opuesto que me lanza unas miradillas, me pongo nerviosa o nervioso, también Alberto, ¿verdad? Suele pasar, siento maripositas en el estómago, me tropiezo, hago cosas a lo mejor ilógicas o absurdas por los mismos nervios y entonces me doy cuenta que hay click, aquí hay dos personas que se atraen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se acerca? ¿El hombre o la mujer? Por lo regular los hombres a esta edad son muy tímidos, o sea, todavía no son muy capaces de mostrar lo que sienten, entonces aquí la mujer es en esta etapa en la que somos más lanzadas, por así decirlo, entonces somos las que nos acercamos, hola, ¿cómo te llamas? ¿cómo estás? y todo eso, o sea, sacar la plática, ¿qué música te gusta? Y conforme vayas viendo sus gustos, pues dices, no, pues este es para mí y vamos a andar, ¿no? ¡Ay, Itzel! A ver, este es para mí, punto. ¿Sí? Sí, 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 eso le pasa. Y entonces los chicos, ¿qué reacción tienen? Así como, ¿qué está loca? ¿Qué? ¿Por qué me habla, no? Porque también los niños, pues también piensan en acercarse a la niña, pero piensan, no, sus amigas, ¿qué dirán de mí? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo que les importa más? ¿Qué les dirán, no? El que dirán, sí, tienen razón. Ok, dentro de este amor, de repente vivimos un poco de violencia en el noviazgo, no en todos, por supuesto, pero ¿qué sería la violencia en el noviazgo? Bueno, para mí la violencia en el noviazgo empieza desde el primer momento en la que la otra persona te empieza a controlar, por así decirlo. Empieza desde los celos, los jalones, los gritos, o con el simple hecho de que te digan gordita y tú tengas una autoestima baja, pues puede llegar a afectarte psicológicamente. Y por ahí en nuestro cartel hay una imagen de una chica que está vomitando. ¿Dónde, dónde, dónde? Por allá abajo. Y sí puede llegar a afectar porque el mismo amor llega a ser muy manipulado por la otra persona. Depende mucho también de tu autoestima, pero aún así la otra persona tiene mucho que ver en lo que pasa. ¿Estará bien que mi novio o mi novia tenga este comportamiento conmigo? No, para nada. Bueno, porque más que amor ya se vuelve una obsesión, la cual es muy mala porque se llegan los gritos, golpes, en la cual ninguno de los dos se quieren dejar. Porque piensan que eso es el amor para ellos, pero en sí es todo lo contrario. Si ustedes en la escuela ven un comportamiento de este tipo, ya sea en una niña o en un niño, ¿qué consejos les darían si ustedes ven que hay violencia en su noviazgo? Que no se queden callados, porque ese es el principal factor, ¿no? Piensan que en realidad es amor lo que sienten y por no causarle un problema a esa persona que le está causando el problema a esa persona, dicen, no, pues yo no voy a decir nada porque lo amo o porque la amo y porque también se puede dar el caso en los hombres, claro que sí. Y entonces se quedan callados y eso puede crecer muchísimo más y puede afectarte muchísimo más. Ahorita que mencionas esto, pensamos que el novia, violencia en la noviazgo nada más es del niño o del joven hacia la jovencita y hay veces que es al revés. ¿Cómo podremos detectar que una niña o un adolescente está violentando al novio? ¿Qué hacen las chicas? Pues yo creo que sería de la misma manera. Los celos, los gritos, los insultos, muchas cosas que denotan lo mismo que de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, yo creo. Y ustedes que lo están viendo ahí en la escuela, fuera de la escuela, ¿les podrían dar algún consejo aparte de que no se queden callados, que vayan a lo mejor con la amiga o con algún familiar o con alguna persona que los pueda ayudar? ¿Algún otro consejo? Alejarse de esa persona, creo que antes de hablar hay que empezar a guardar la distancia con esa persona porque no te va a traer nada bueno. No, inclusive si van a empezar esta relación y se dan cuenta que tiene actitudes un poco violentas, pues antes de que sea mi novio mejor también pongo un límite, aunque me guste o aunque lo quiera, pero bueno si es una persona violenta o una persona agresiva, pues creo que no me conviene estar con esta persona. Ok, sigamos con otro tema, este es muy fuerte. Amor y calificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Ya tengo el novio, yo ya estoy bien feliz, estoy enamorada, canto, veo corazoncitos por todos lados y demás, pero tengo que llevar cuentos a la casa, ustedes no trabajan, ustedes estudian y tienen que llegar con papás a dar dieces. Y entonces por estar enamorados y enamoradas, pues por andar atendiendo al novio se sacan malas calificaciones. ¿Cómo poner, cómo crear un balance? Tengo novio y me saco buenas calificaciones. Bueno mira, lo que pasa es que a esta edad nosotros los adolescentes todavía no sabemos distinguir bien entre lo que es la realidad y lo que es virtual, porque el amor, por así decirlo, te atonta. Entonces no sabemos todavía, no somos lo suficientemente capaces de responsabilizarnos de las dos cosas y poder organizar nuestros tiempos para no afectarnos ni en las calificaciones ni afectarnos en nuestra relación ni con nuestras amistades. Porque muchas veces por estar con tu novio dejas de estar con tus amigas y entonces ellas se pueden enojar y te pueden ir alejando. Bueno, como paréntesis, antes de continuar con el tema, estamos escuchando de fondo, bueno, aquellos que nos están viendo, música que ellos mismos eligieron de acuerdo al tema, ¿verdad? Ahorita estamos escuchando una de Franco De Vita, que ustedes eligieron y conforme vaya pasando el programa, pues se va a escuchar algunas cancioncillas. Ok, regresemos al tema. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto? No quiero descuidar mis calificaciones, tampoco quiero descuidar. ¿Novio? Mira, tú dijiste ahorita algo que casi no me pareció, porque aunque no todos los chicos somos capaces de equilibrar esto, es acorde a la otra persona. Porque qué pasa si tú tienes de novio o novia a una persona que es aplicada en la escuela, entonces como que sigues su camino, o sea, vas con él y también puedes mejorar, no necesariamente irte para abajo. No, regresando más a la pregunta, es, tienes que aprender a diferenciar y a limitar tus tiempos. Este es el tiempo para mi novio, para mi familia, para mis amigas, amigos, y para hacer la tarea. O sea, tienes que aprender a tener esos tiempos bien establecidos para que no te afecten. Porque qué pasa si terminas con esa persona y porque siempre estabas con ella, pues ya, no tienes amistades. Claro, y tienes razón, a lo mejor el novio también estudia o la novia también estudia y a lo mejor en lugar de juntarnos los dos, ir al cine, a lo mejor nos juntamos a hacer la tarea o a lo mejor hacemos la guía juntos, después de decirte te quiero mucho, bueno, pues nos aplicamos y nos ponemos a hacer la tarea. O sea, ¿se vale tener ese equilibrio, no? Exacto, lo que más que nada es el control, el que se necesita. ¿Qué es lo que quieres? Pues, este, porque también no se puede vivir exactamente en todo lo que es el amor y todo el tiempo ahí. No, este, es algo muy importante que se debe de controlar muy bien, que se debe de fijar muy bien los tiempos que se tienen para cada cosa. Así es, ¿me podrían dar así como otro ejemplo de qué puedo hacer para tener buenas calificaciones y a la vez estar con el novio? Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, un fin de semana voy a con mi novio o novia al cine, pero sé que la próxima semana no voy a salir porque tengo un examen. Pues, obviamente, por, obviamente, lógica, tengo que quedarme a estudiar ese día, no voy a salir, porque, bueno, no, sí, pero tengo que estudiar y no puedo estar todo el tiempo con el novio porque me descuido de mis obligaciones. Bien, un día veo al novio y otro día hago la tarea y ya, no hay ningún problema. Bueno, otro tema, ¿será amor o nada más estoy enamorado? ¿Cómo saber si nada más me gusta, estoy un poco enamorado o en realidad es el amor de mi vida y daría la vida por esa persona? Ay, qué difícil pregunta, se me quedaron calladas. ¿Cómo saber, cómo irlo descubriendo, chicos? Yo creo que a esta edad es muy difícil tener esa idea de me voy a casar con él y vamos a tener tres hijos y nos vamos a ir a vivir a Londres y mis niños van a ser niños Gerber y toda la cosa, o sea, no. Creo que es algo muy difícil, sería estar en simbiosis y creo que tenemos que aprender a controlar esa parte porque no nos podemos ilusionar tan rápido con las personas cuando ni siquiera la terminas de conocer. ¿Cómo me doy cuenta si en realidad nada más me gusta, ando con esta persona porque me agrada, tiene los mismos gustos, hay una afinidad entre él y yo, pero después qué pasa, me doy cuenta que no, que no era amor. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero que nada yo creo que tienes que conocer bien a esa persona para saber si en serio estás enamorada o nada más es de que me gusta estar con esta persona porque pues me hace reír o tenemos muchos gustos o así, pero no necesariamente decirle no, pues me gusta y estoy enamorada de esa persona, cuando apenas la acabas de conocer. Yo creo que eso es importante, conocerla primero para tomar una decisión de saber si en realidad estoy sintiendo amor. Ya les empezaron a llegar mensajitos y son mensajes largos, no, chicas, vamos con todo. Técnica 39, como en cualquier etapa en la vida hay que establecer prioridades, supuesto. Yo pienso que en el noviazgo es padre, pero la etapa de la adolescencia es mucho mejor, es una de las etapas más difíciles pero también más padres y qué mejor disfrutarlo sin preocupaciones que por el novio o que por la novia total llegara en su momento. La técnica 39 dice, vamos a llevarnos las cosas con calma, no hay que correr. Técnica 39, felicidades por tratar el tema con tanta madurez. Pues sí, lo que están diciendo, la verdad son sus opiniones bastante maduras. Técnica 60, felicidades a todos los alumnos. Técnica 75, en la secundaria solo hay atracción física. En amo, en amo, viscamiento. No, dice en amo, viscamiento, o sea, que es como muy visual nada más el asunto. El amor solo se da con el tiempo, Edna del segundo C. Qué bueno que están participando los mismos chicos de las técnicas, que también ellos son los que nos pueden orientar con relación a este tema. Y vamos a pasar a otro. Si el amor en esta etapa de la secundaria, ¿habrá manipulación chicos por parte de la pareja? Yo pienso que sí, porque muchas veces uno puede ser más abusado que el otro. Entonces puede decir, bueno, sí, sí lo quiero, sí es mi novio o mi novia, pero es muy inteligente y entonces, ¿qué tal que me hace la tarea? Entonces ahí ya estás sacando un provecho de tu relación. Entonces ahí ya hay una manipulación, porque el otro por estar embobado, le dices, oye, es que me haces la tarea, es que no voy a tener tiempo porque voy a cuidar a mi abuelita. Ah, sí, no te preocupes. Y mañana también porque voy a bañar a mi perro todo el día. Entonces ahí ya empieza a haber una manipulación por parte, ahí ya empieza a haber una manipulación por parte de una persona. ¿Qué otro tipo de manipulación? Vamos a poner ejemplos. ¿De qué otra manera puede manipular una niña a un niño? ¿Una niña a un niño? Ajá, primero vámonos, vamos así, luego lo contrario. Pues yo creo que sería así como diciéndole, pues si no vas a mi casa mañana, corto contigo. Presionarlo. Exacto, a que esté pues ahí conmigo, perdiendo el tiempo, sin hacer nada, entonces yo lo estoy llevando a que no haga nada. Ajá. Y eso me, yo siento que me va a llenar porque pues él me va a hacer caso a mí. Si me quiere en realidad lo voy a manipular de esa manera. ¿Otro ejemplo? La clásica, la prueba de amor. Ay, eso está muy fuerte. Sí, pero sí, también tienen razón, esa es otra manera de presionar y de que el otro pues acceda porque dice, bueno, si me quieres, pues puedes hacer esto. Así como me puedes cargar la mochila o así como puedes hacer la tarea, pues ¿por qué no me puedes dar la prueba de amor? Claro, también ese es otro ejemplo. Y con las niñas, digo, con los niños, ¿cómo pueden manipular a las niñas, Alberto? Bueno, yo opino que sobre todo la prueba de amor es de parte de los hombres, que es la más clásica. Y este, pero bueno, ese se da más en una etapa más adelante. Yo supongo que más o menos preparatoria. Por ejemplo, tú eres muy caballeroso y le cargas la mochila a la novia o le pagas el pasaje. Pero está bien que sea como muy insistente de cárgame mis cosas y estar en la escuela y voy a tal salón, llévame mis cosas al salón. O págame también el desayuno porque hoy mi mamá no me dio dinero. Y no, eso no habla de una buena relación, es que es lo primero que se debe llevar en eso. Y este, pues, más que nada es lo que el hombre o la mujer, en algún caso, lo que dé él, no lo que se le obligue. Ok, muy bien. Y el último punto, antes de que Itzel cante, porque va a cantar Itzel. El último punto, papás, ¿te dan permiso los papás de tener novio o de tener novia? Los papás son los malos aquí, en esta parte. ¿Qué pasa con papás? Pues a veces sí te dejan y a veces no, porque como ellos se suponen que ya están más maduros y dicen… No, sí, porque luego como que te ponen en contra de ellos, porque ellos dicen… No, es que es muy duro y todavía no puedes con él o algo así, pues también dejan de salir, ¿no? De que te dejen salir o que te traigas a tus amigos y que tengas más relación o socialices. Pero también hay unos papás que dicen, tú cuéntame, yo te ayudo y yo te digo lo que es bueno para ti y lo que no, porque también si no te dejan ir o no te dejan tener novio, puedes tener novio a escondidas y puede ser más riesgoso. Pues yo creo que es así, como que los papás se reflejan en ti, por ejemplo, si a ellos de pequeños no los dejaban tener novia, por ejemplo, a ti sí o a ti no, porque, bueno, en mi casa mis papás son muy abiertos conmigo y me dicen, ok, sí, ten novio, pero me avisas. Por eso yo creo que los papás se reflejan en ti, cómo quieren que vivas tu adolescencia con libertad o sin libertades. Pero a ti te dejan tener novio. Ay, no, para nada. No, no te dicen. Es como completamente prohibido en mi casa, así como, sí se habla de lo que puede pasar y a diferencia con mi mamá, pues sí, es muy abierta en ese sentido, le puedo contar lo que pasa, por qué pasa, cuándo pasa, dónde pasa, o sea, todo. Pero, por ejemplo, tocar ese tema con mi papá es como… Papá es el que se pone celoso. Sí, o sea, mi papá es novio, no, para nada. Mejor ni siquiera te toca el tema, porque así, no. Arde Troya. Sí. De este lado. Bueno, en mi caso, a mí sí me dejan tener novio, pero las calificaciones. Sin calificaciones, no. O sea, tienes que llevar buen promedio, sacar buenas calificaciones y entonces es la condición. Es la condición para todo, yo creo, hasta para salir, las calificaciones o que ayude en la casa o que muchas cosas que hasta que baña el perro es importante, yo creo. Las obligaciones, pues sí, hay que tener responsabilidades. A mí no me dejan tener novio y yo se lo platico con mi papá porque le digo, es que yo tengo buenas calificaciones y soy responsable, hago mis labores de la casa. Y le digo, ¿entonces si me vas a dejar tener novio? Me dice, no, porque todavía estás muy chica y no se debe hacer eso. Entonces, pues me están prácticamente inculcando a que lo hagas conmigo. Porque si yo estoy respondiendo bien ante él, ante mi mamá y ante mi papá y si hago mis obligaciones y no les respondo mal ni nada, si me porto bien, entonces, ¿por qué lo hacen? O sea, yo pienso que de esa parte también ellos deberían de pensarlo bien. Ok, Alberto, antes de preguntarte a ti, acabas de mencionar algo muy importante. O sea, te estoy diciendo que mientas, ¿cuál sería el consejo o cómo opinan ustedes de no ocultarle a los papás este tipo de cosas? Porque a lo mejor puede pasar algo malo y más vale. ¿Qué les podrían decir a los papás para que los entendieran? Que ustedes también pueden tener novios y que ustedes también se pusieran en los zapatos de sus papás y decir, bueno, es que también mi papá se preocupa por mí. Es que mira, es muy difícil porque así como hay papás que son muy abiertos y claro, me puedes contar lo que tú quieras, hay papás que también son muy cerrados y que prefieren ni siquiera tocar el tema. Entonces, es muy difícil que hables con un papá cerrado o con un papá celoso porque sí se llega a dar. Entonces, es muy difícil. Ya se nos está acabando el tiempo. Itzel, ¿nos podrías cantar el cachito de la canción? Porque ya por tiempo, a lo mejor no nos da tiempo, pero acá de pie para que cantes bien. Mientras, Itzel se pone en el lugar para cantar. ¿Qué les parece si también vamos viendo el periódico moral que ellos hicieron? Y miren, ellos nos regalaron unos corazones. Uno que dice sonríe, otro que dice vive tu presente, que es muy importante, claro. Y otro, te quiero. Yo también los quiero, chicos. Pues adelante, Itzel. There's a fire starting in my heart Reaching my favorite pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and saw me and I'll leave your shit bare See how I live with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart There's a fire starting in my heart Reaching my favorite pitch and it's bringing me out the dark The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost have it all The scars of your love they live with less I can't help feeling we could have it all Rolling in the deep You had my heart and soul in your hands And you played it to the beat Bravo Bueno, pues ya ven que Adel tiene mucha competencia con esto de los De los basquet sound, pues también Itzel, ¿verdad? Se une a la competencia de esta canción tan buena de esta chica Adel El programa se nos terminó, ojalá que hayan aprendido mucho acerca del noviazgo, ¿verdad? En la secundaria, este tema que… A ver, chicas, ¿tienen novio? Sí Dicen que sí, dicen sí, sí Me faltó preguntarte a ti, Alberto, ¿tienes novia? Así es ¿Sí te dejan? Sí, sí, sí ¿Lo pensaste? Sí, sí te dejan Así es, comentan que es una etapa muy importante que se debe de vivir como es Y que se aprende mucho teniendo un noviazgo bueno Siempre y cuando se respete todo, como se mencionaba Claro está Bueno, pues muchas gracias a las escuelas secundarias técnicas Que nos estuvieron acompañando en estos programas en DGSTV, TV Aprendiendo Recuerden siempre escuchar a los chicos, es muy importante Tomar su opinión, es muy muy importante también que nosotros los profesores Acercarnos a ellos para cualquier duda o si nosotros vemos que tienen algún problema Pues acercarnos a ellos y ojalá que este tema les haya gustado Y ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Ya no hay más tele, no, ya no hay más tele Hasta el día de mañana y mientras Por favor pónganse al pendiente porque mañana hay programa con el director de la técnica No lo sabemos, Susana y yo que somos las conductoras No lo sabemos Ok, mañana hay director y ahorita por favor se pueden desconectar de tele O pueden ver algún otro programa o se pueden ir a DGST Radio Esto fue todo, mi nombre es Nicta Navarro Toscano Hasta el día de mañana en DGSTV, TV Aprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!